y buenas tardes familia te habla yo de acá de Davenport, Florida enseñándote este móvil donde un dormitorio, un baño con terreno incluido en comunidad 55 plus 55 o más vamos a verla por dentro andamos en el Joe Mobile vaya entramos por aquí y nos encontramos con el Chismes Place con su abaniquito esto abre y cierra para mantener los mosquitos afuera aquí tiene el Chismes Place entramos por aquí y nos encontramos con la sala claro que sí, aquí está la sala aquí está el comedor y acá está la cocina la cocina veo, microondas horno, estufa veo nevera freezer veo mucho counter space vamos a decir que esta es la cena aquí clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casita mira que linda que tú crees está lindo, ¿verdad que sí? bueno, vamos a ver el baño el baño mirálo aquí es con ducha bien chuli snacking y aquí tienes el dormitorio veo espejos veo gaveteros built-in en la pared veo un televisor no lo hayas río arrepado y abanico mira, tienes tu camita esa es una camita yo creo que esa es Queen que tú crees pero there's more ajá salimos por aquí y aquí está la lavadora y secadora y aquí tienes un pequeño escritorio que lo que le falta es una lamparita ¿verdad? ¿viste? eso por ahí fue que entramos y básicamente le dimos la vuelta pero mira lo que hay acá atrás aquí atrás tienes un pequeño deck sí señor y tienes una casita para que pongas tus cosas mira, yo pondré un barbecue ahí mismito aquí una sombrillita una mesita con sombrilla no te lo voy a enseñar por dentro porque tiene muchas cosas personales y quiero proteger la privacidad de ellos para que tienes una idea del tamaño todas las flores de este video dedicadas a mi linda girasol mamita para ti ¿ya? yo vi una mano de girasol y ella de mí basado en la evidencia visual desde el árbol para acá hay que confirmar los parámetros el aire se ve fuerte estaba bien nice adentro tienes poquita tierra pero la tierra que tienes es tuya y aquí puedes sembrar inventar este dijo yo no voy a cortar grama y puso gravilla aquí tú puedes sembrar este sí lo que no veo son cercas o no te permiten dividir las propiedades con cerca pero está bien pon un arbusto ahí para que tú veas bueno ¿qué tú crees? ¿te gusta el móvil home? un dormitorio un baño comunidad 55 esto la mayoría de las personas que viven aquí son personas retiradas que están buscando retirarse muchos viven del seguro social o viven de pensiones o de renta mi papá vive de renta bueno vamos a ver el precio sí libreta amarilla libreta amarilla ¿dónde estás? que no te veo aquí mi hijito está la que todo lo sabe todo lo dice todo lo revela en la libreta amarilla Shazam ajá ahí viene truco truco para 123 Pansey Street Davenport Florida 33837 este móvil home es del 1999 un dormitorio un baño 384 pies cuadrados o 36 metros cuadrados el HOA 58 dólares al mes eres dueño del terreno tienes .07 acre de terreno este listing es de Larisa con Charles Rutenberg Realty Orlando y Larisa está representando al que vende la casa están pidiendo 120 mil cash no hay financiamiento aquí ok así que si tienes preguntas quieres que yo te traiga llámame soy Joe Rivera soy Realtor con Property Outlet International en Orlando Florida mi número 407 300 6 318 ajá ahí está ponelo más cerquita ahí está mi correo electrónico para isoenhorlando arroba yahoo punto com bueno familia como lo ves bueno bonito y barato para personas mayores de 55 años tienes dos parking tienes el chisme place tienes sala comedor y cocina y atrás tienes un laundry room allá tienes el dormitorio con el baño viene con la mayoría de los muebles decía no todo así que venía con algunos muebles era lo que decía Listing Soul ya aquí mismo es por 120 mil dólares si te gustan los videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera de acá de Davenport Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga